Y como están parceros y parceras de esta hermosa comunidad de Free Fire Hoy no traigo un video sino un super video Y el día de hoy nos encontramos con Antronis y con el buen Bons y con Santiago Bueno, estoy con Antronis y Bons que son unos grandes jugadores Y bueno, grabamos esta partidita y nos salieron varios jugadores buenos Y unos boogers y hackers que van a ver Bueno, en esta oportunidad yo siempre caigo en pie y nosotros caímos en pie Acá había una flecha, acá dentro una escopetita recortada Pego un tiro, lo fallo, pego el otro, le pego y este lo mato Y ese man que estaba solo versus escuadra Ese man estaba solo versus escuadra Bueno parceros, como anteriormente he visto muchos videos que me están diciendo Que suba como utilizar la SCAR Que como utilizarla mejor Pero hay mucha gente que apenas está empezando a jugar Y quisiera mostrarle bien a utilizar esta gran arma Porque es muy buena arma Muy breve de utilizar Es una arma que te puedes llevar con astil al 1 Y puedes pegar varios tiros No como otras armas como la acá Que si usted, si tú no tienes astil al 3 Es muy difícil de pegar algún tiro Porque falla mucho Bueno, acá voy a revivir a Bons Y acá llega otro Falla esa bala Y acá voy a ese Y yo lo voy a rematar Y acá Bons Lo bajan y yo lo revivo Bueno Como iba diciendo Más adelante Daré unos truquitos y consejos De esta arma Que en realidad es muy preferida Y vean, vean esta parte Que este Este men apenas está intentando hacer el boot de la tirolesa Acá le disparo Y me lo bajo Bueno, estas personas que hacen este boot No entiendo que necesidad le ven a esto Solo quieren como perjudicar el juego Pero para esto hay una solución Que te toca reiniciar el juego Te toca salir del juego completamente Cerrar la pestaña Y volver a entrar Para así poder ver tú a los invisibles Y acá Acá Bones se mató a Braulio A Braulio se lo había matado anteriormente Y estábamos siguiendo Al último que quedaba de ellos Que nos corrió casi toda la partida Casi todo el mapa Y nosotros recorriendo Antron y Santiago Bons y yo Estábamos buscándolo a matarlo Y bueno, no entiendo que necesidad le ven Pues al dañar el juego Sabiendo que la gente sabe que un buen pvp Un buen pvp no es de hackers Sino que de buenos jugadores O todos pueden ser los mejores Y bueno, acá había otro Acá yo intento Disparar con recortada Porque en realidad Esta arma No sé por qué me gusta tanto Pero es una de las armas Aunque no sea tan buena Me gusta Bueno, y acá otro Que está intentando Realizar este bug Y lo peor es que tenía Casco heroico Y es heroico ya Y bueno, ahí nos los matamos Y acá Antronis burlándose Ese Ese buguero Que iba a ser ese Boot de la tirolesa En realidad Afecta mucho el juego Porque Ya se sabe que los buenos jugadores Siempre Son los que juegan limpio Y No Esos jugadores que Realizan estos boots O El hacker de disparos a la cabeza Que en realidad Dañan mucho el juego Y lo perjudican demasiado Ojalá que Garena Haga algo Prontamente al respeto Porque Ya llevamos más de dos semanas Y en casi todas las partidas No salen Dos, tres hackers Sale el hacker de disparos a la cabeza Salen varios Bugers De todos salen estas partidas Y la verdad Bueno Acá estaba Estamos hablando Que ahí había gente Monza había visto gente Entonces ahí nos vamos Y Bueno Como me está diciendo Que Perjudican mucho el juego En realidad En realidad Me ha afectado mucho Que Que pase esto Porque He querido subir De verdad Pero Muchas Mucho Muchas partidas Que he jugado En las Partidas Pues Ya sea una Ya sea Tres De cinco partidas Que juego En las tres Me salen hackers O me salen Boogers Y siempre es así No hay ninguna partida Que se salve Que no salga Estas personas Que en realidad Lo que hacen Es dañar el juego Bueno Bueno Me gustó mucho Jugar con estas personas Son increíbles El buen Bons El buen Antronis Son una calidad De personas Y excelentes Jugadores Acá como ven Ya quedan Dieciséis Recorríamos Todo el mapa Y lo corté Por varios pedazos Para que ustedes Noten Y ahí me estaban Disparando Ahí había Unas cuadritas Arriba Ahí Esperunto Que me tiran Granadas Y de abajo Me disparan Uff Ese man Pegaba Recio Pegaba Durísimo Ahí Me alcanzo A curar Me curo Me curo Bueno Ahí Antronis Coloco una pared De hielo Porque en la cabañita Hay una persona Hay una persona Y yo no lo había visto Y ahí Me pega Un tiro Muy muy bueno Y Me baja Yo en realidad En este momento Yo dije Ah ese es Had de Tiro a la cabeza Pero Después me di cuenta Que no Es un buen Jugador Es la juega Legal Y me mató Bien Se subió El pin Entonces Ese man Subía por allá Arriba Acá Antronis Me coloca Pared de hielo Pared de hielo Y acá Me va a revivir Antronis Epicamente Me revive Como yo Digo Muy buenos jugadores Bones Y Antronis Excelente La verdad La verdad Estos Bugers Y estos Hackers Están perjudicando Mucho Mucho Pero mucho El juego La verdad Ya uno juega Clasificatoria Y ya Tiene la sensación De que hay Siempre Hackers O sea Que si te dan Un tiro en la cabeza Tú siempre vas a Pensar De que es Un hacker Y no es así Y no es así Porque hay muy buenos Jugadores Que también Pegan Buenos Hatchos Y Hacen muy Buenos Disparos Bueno Acá Vamos a Arruchearle Porque Ya Quedaban 10 Y acá Había Uno Por acá Había Uno Acá Nosotros Nos acercamos Antronis Y mi persona Ahí estaba Estaba en el árbol Estaba en la cabañita Ahí Bueno Ahí bajo un toque Para dispararle Y ahí le pego Un besito Yo creo que Se lo rolla Antronis Solo le pegue Un tirito Dos tiros En realidad Acá vamos Y acá es donde Está el hack De tiros A la cabeza Que es donde Bajan Antronis Y él me dice Que ese es hack Con un tirito Lo bajo Y ese es En realidad El hack El gaga Era un hack De disparos A la cabeza Y nos encontramos También los boogers Que vieron anteriormente Que nosotros matamos Y en realidad En realidad Esto Me ha afectado Harto Porque Ya Uno no juega Tan bien Con estos hackers Porque uno solo va a pensar En Matarlos a ellos Y entonces no va a pensar En las otras personas Bueno Acá me están disparando Y atrás Y bueno Parceros y parceras También les iba a decir Que acá abajo Dejaré mi Instagram Donde transmitiré Algunos otros juegos Por favor Vayan y lean la descripción Dejaré Instagram Facebook Etcétera Y bueno Ojalá Les guste el contenido Que vaya a subir En Instagram Algunos directos Que realizaré ahí Y también Streamcraft También voy a realizar Unos directos De este juego Free Fire El grandioso Free Fire Bueno Acá me bajo a uno No sé si ese era hacker Me decían que era hacker Pero bueno No Ya Bones Se baja el hacker Se mata el hacker Y acá terminamos la partida Ojalá les haya gustado Esta partida Y compartan con sus amigos Con el perro vecino Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video